Música Dunia se me hara, to aya tere dvaar Dunia se me hara, to aya tere dvaar Yahaan pe bhi jo hara, kahaan jaun mai sarkar Dunia se me hara, to aya tere dvaar Dunia se me hara, to aya tere dvaar Yahaan pe bhi jo hara, kahaan jaun mai sarkar Yahaan pe bhi jo hara, kahaan jaun mai sarkar Música Música Sukh me kabhi na tere, yad hai aai Dukh me savaria, tumse frit lagai Sukh me kabhi na tere, yad hai aai Dukh me savaria, tumse frit lagai Sara dhosh hai merah, kahaan jaun mai sarkar Yahaan pe bhi jo hara, kahaan jaun mai sarkar Yahaan pe bhi jo hara, kahaan jaun mai sarkar Yahaan pe bhi jo hara ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Música y 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